La única mujer que enfrentó al violador en serie Félix Hernández Doble en un proceso judicial en el año 2004 se expresó y complacida con la nueva ley que desde ayer impide que agresores sexuales salgan en libertad bajo palabra. Bueno, este estatuto surge a raíz de reportajes exclusivos de telenoticias que descubrieron los errores cometidos por el gobierno en el caso de las 24 víctimas de este violador en serie. Yvette Sosa amplía en exclusiva. Nos da mucho, pero mucho, mucho alivio. Las víctimas del violador en serie Félix Hernández Doble están complacidas con que el gobernador haya convertido en ley el proyecto que niega la libertad bajo palabra a los agresores sexuales. Diez víctimas de las 24 estábamos muy contentas, gritando, brincando. Y pensamos que hemos hecho un gran paso y hemos dado un precedente. El estatuto que surgió a raíz de reportajes exclusivos de telenoticias enmendó la ley 85 que reduce los términos para ser considerado ante la Junta de Libertad bajo palabra. Nosotras cargamos con una cadena perpetua porque aquí el gobierno nos falló al no notificarnos de la vista y por lo tanto ahora por el resto de nuestras vidas nosotras vamos a tener que estar pendientes de que la Junta y que de corrección hagan su trabajo. Nosotras hicimos lo que teníamos que hacer con lo que nos pasó y lo que yo siento es alivio y felicidad de poder volver a mi vida. Me he agradecido porque sin su trabajo esto no hubiese sido posible. Nuestra investigación nos llevó hoy a contactar la única mujer que enfrentó a Hernández Doble en un proceso judicial. En 2004 el proceso pretendía hacerle justicia a otras 23 víctimas del convicto agresor sexual, sentenciado entonces a 177 años de cárcel. Y tengo miedo que busquen algún mínimo detalle en el que puedan volver a solicitar. Por su parte la presidenta de la Junta de Libertad bajo palabra se expresó satisfecha con la nueva ley que cambia el estado de derecho vigente. Explicó que si ahora la Junta no tiene jurisdicción sobre convictos por agresión sexual no tendría sentido en ofrecerle a esas víctimas de delito los expedientes del confinado. No van a tener jurisdicción no tan solo los agresores sexuales sino que todos en todas sus modalidades incluyendo sustentativas y también aplica a todos los códigos penales. A tenor con la ley 85 corrección ha referido a la Junta 350 casos de todos los delitos. Se ha concedido libertad bajo palabra solo al 2%. Estas víctimas esperan ser agentes de cambio durante la reunión que ya pautaron con todos los miembros de ese organismo. Todavía falta mucho por hacer. No nos sentimos confiadas en los procesos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Así que este hombre te atacó. No tengas miedo porque nosotros no tenemos nada de que avergonzarnos. Alzando la voz es que se logran los grandes cambios como el que ocurrió ayer. Para Telenoticias, Ivette Sosa.